No quieren subir. No quieren subir, hermano. No, quieren que se acercan, hermano. Sí. Que viajan bastante bien desde allá abajo o allá arriba. Ay, mira la violeta que va allá. Bueno, ¿quién dijo miedo? Suba más. Ah, no. Ya vi que no suben más. Ya se sentó. Espera. Ah, eso fue todo. Ah, no, mira ahí va. Mira, se acerca la punta de la... Que se acerca, mira la punta. Ay, no, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es eso. Gracias.